Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con GRID, bueno ya os subí los primeros vídeos, el tutorial, las impresiones, vamos a ir en principio a la historia principal, no vamos a hacer secundaria y vamos a intentar pasarlo relativamente rápido porque es el típico juego que los controles son bastante difíciles, si desconectas entre juego y juego, te vas a otro juego y luego vuelves al poco tiempo a este juego, ya no tienen ni idea de los controles, así que vamos a darle caña, vamos a guardar y nos vamos a ir a... ¿qué hay otra por aquí? ¿has encontrado alguno de los materiales? Ah, esto no es relevante, necesito cuerdas, el problema es... ¿dónde encuentro las cuerdas? Vale, hay que irse por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es como un... viaje rápido o algo, ¿no? No lo sé, eh chicos, si piensas irte, asegúrate de llevar algunos suministros, ahí fuera no queda casi nadie, vale, ¿esto qué es? Cascada de Belora, let's go Vamos al lío, vamos a darle cañita y vamos a ver que... que nos encontramos, viajar a las cascadas, vale, cascada de Belora, o de Beloya Reconestar cuatro cuerdas Reconestar tres setas El sistema de pelea, os lo dije ya ayer, es bastante... Se gira hacia un lado por defecto, se suele girar rápido Vamos a ver... ¿Veis? Se gira No me gusta el sistema de pelea, tío Bolsa llena, shit Vale, ¿qué hago aquí? ¿Un doble salto, no? ¿Sin más? El miro de arcanzos Cruce por sol Vámonos Bolsa llena, tengo que encontrar un sitio Diferente Tengo que encontrar un Más dinerito para que me abra ¿Esto qué es? Peligro, caída mortal No se puede pasar ¿What? ¿Entonces dónde voy? ¿Cómo que no puedo pasar, tío? ¿Entonces qué hago, tío? ¿Entonces qué alguien me explique? ¿Qué alguien... ¿Qué alguien me explique? ¿Qué narices? ¿Qué narices hago, tío? Que a mí me explique qué hago o dónde voy Que a mí me explique Qué hago o dónde voy Vale, tío, soy tonto, loco Soy tonto, tío, me hace falta mi hermana Bolsa llena Vale, las setas, ¿no? Voy a mirar por aquí a ver si pudiera hacer algo aquí ¿Qué es esto, tío? Tengo la bolsa demasiado vacía, tío ¿Puedo nadar, sí, no? Sí podía nadar Ahí también puedo... Puedo bucear A ver, tío, no lo sabía Me muero, what the fuck Sube, sube Y yo, tío, segunda vez que me quito vida Soy... Minipollas No lo cojo, tío Bueno, me va a quitar un punto de vida Me va a ir para arriba Ah, no, no me quita un punto de vida Qué grande, tío Qué grande Vamos a continuar No me quita un punto de vida, ¿vale? Lo que hace directamente es... Vamos a ver Antes de ir para allá Venga, vamos a ir ahora, tío, de hecho Quizás tendríamos que coger No he encontrado el punto de guardado El mapa realmente es una mierda Porque... Porque no te descubre, digamos, lo que es No te descubre Zona como tal Lo único que te dice Hacia dónde tienes que ir Pero no te descubre No te descubre zona, tío Otra vez se gira, tío Vale Otra vez ¿Veis que se gira la derecha automáticamente, tío? Ah, me va a dificultar mucho, tío Eso No, y me muero, tío Otra vez Surrealiza el sistema de combate, tío Surrealiza el sistema de combate, tío No me gusta nada el sistema de combate, tío Se me gira automáticamente Y no es que mi mando tenga gris, ¿vale? Lo estoy jugando en una Play 5 Y el mando no tiene gris ¿Veis que se gira? Ahí abajo hay algo, tío Podría bajar Ah, ya sé lo que hay Ya sé lo que hay Otra vez ¿Veis que se gira? Qué putado, tío Vamos a ver A ver si ahora no muero como un tarugo Perfecto Esto no sé qué es, tío Voy a recuperar un punto de vida Vamos a ver Vale, me ha quitado dos puntos de vida Que no pasa nada Imagino yo Vale, otra Z Y tiene que haber algo ¿Y cómo disparo? No sé cómo disparo Vale, al cuadrado Sí le he dado, tío Qué falso Vale, un poco de cuerda Vale, el dirigible Vale 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 Esta zona Lista Tengo otra magdalena, tío Voy a coger esto No sé para qué sirve Recupera un punto de vida Vale Ale No sé para Me jodas que te reviento Vamos a ver Por aquí abajo Estamos bien ahora mismo Vale Las setas las tengo ya Cierto lo desingrediente En la olla de cocina Vale, en una olla cualquiera Pero necesito principalmente Las cuerdas No puedo subir ahí todavía Vale, aquí no puedo subir todavía Hasta que no encuentre Supuestamente a mi otra mitad Vale Perfecto Me jodas, loco Vale, otra seta Me mata Te mueres Vamos a ver aquí A ver si por aquí abajo Hubiera Me cago en mi vida Aquí hay como un punto de guardada, ¿no? Se agradece Se agradece Vale, aquí hay algo Y aquí abajo ¿Qué hay, tío? No sé yo, eh Vale, aquí Sí Hostia, what the fuck Espera, un momento, un momento Me muero Vale, está roto Vale, me la tomo Vale, eso está roto Ahí no podemos ir Yo imagino que más adelante Se podrá recuperar o algo Vale, restaurador de bosques Ahí me han dado El primer trofeito ya Ahí abajo no sé si puede haber algo Tengo que meter la seta ya en un En un preparador de eso Voy a ir un poquito más Vale Tengo que ir un poquito más Destroyer Con el tema Con el tema de ¿Ya veis que se gira automáticamente? No me gusta, tío Es Vaya tela, tío Qué mal, tío Lo del tema Vale, aquí hay muchas cositas ¿Esto qué es? Una garra afilada de cara Puede tener algún valor Para venderse Recupera un punto de salud Vale Vale, el tigre de eso Pasó Vale 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 Quizá aquí no pueda Llegar a un punto En que no pueda avanzar o algo Parece que esta estructura Es muy antigua Parece que no hay forma De abrirla Vale, empezamos bien Empezamos bien Empezamos muy bien Por aquí Hay que irse para atrás Entonces Me imaginaba que aquí no tendría que ir todavía Vale Vamos por arriba A ver si encontramos un Ahí puede que haya algo abajo No sé si quiero morirme Podría arriesgarme Vale No hay nada Confirmamos que no hay nada Confirmamos que no hay absolutamente nada Guardamos de nuevo Vale Vamos a entrar aquí Aquí no hemos entrado Uf Ah, aquí tenemos que matar a este Ya no hay un cuenco Voy a tomarme una seta Aquí hay otra Y ahora voy a piñón Let's go Vale Entonces muy largo para dirigible Perfecto Y aquí vamos a echar las tres setas Para conseguir esa misión Que supongo que será secundaria Vale Receta Curín Perfecto Recolecta Una cuerda más Y esto lo voy a coger Por supuesto Un plato de monguis Rico, rico, rico Vale Vamos a tener que ir para arriba Me voy por aquí No hay más nada Por aquí Por aquí no he estado Hostia Necesito ir Ah, vale, vale Así sí Ah, pero es rápido Vale Se va Ahí dice que hay que hacerlo rápido Ahí, vámonos Vale ¿Podríamos hacer un viaje rápido? No puedo hacer viaje rápido, tío No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada, tío Venga Perfecto Vámonos a hablar con toro Vámonos a hablar con toro Venga Ya tenemos las cuerdas ¿Qué tendré por aquí? ¿Has encontrado alguno de los materiales? He encontrado todos los materiales Eh, lo hice, en serio Un plan de escape A decir verdad No he estado seguro de que lo conseguirías Menos mal que me he equivocado Esta cuerda está en muy buen estado Nos ayudaría a asegurar bien las velas del dirigible Le pediría a Derek que me ayude a hacer los nudos Para asegurarme de que sea lo suficientemente fuerte Sin duda Ha sido de gran ayuda De verdad que me vendría bien otro par de manos Para recolectar algunas cosas más Esta tarea es más complicada Pero has demostrado que puedes hacerlo ¿Quieres intentarlo? Puedes contar conmigo Excelente En las humedades de viga Hay algunos géiseres Que continúan un líquido muy inestable Peligroso el tacto Así que te daré unos recipientes de especie de Necesitaré un poco más de ese líquido Para poner en marcha las hélice Entiendo Te agradezco la ayuda Vale Un arroz mágico para guardar líquidos volátiles Vale Vamos al lío Vamos aquí a hablar con esta Vamos a intentar vender Tazón de verduras Podría 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 venderlo Pero no puedo comprar nada ¿Verdad? No Voy a Voy a aguantarme un poco ¿Dónde? ¿Cuál sería si es principal o secundaria, tío? Humedales de viga ¿Cómo llego yo a los humedales, tío? Es que el mapa El mapa está súper claro, tío El mapa es súper raro, loco El mapa es súper raro, tío Quizá por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿De otra vez? ¿Eres un explorador? Sí, algo así Me llamo Rick Soy Zack ¿Cómo os puedo convertirte en un explorador? Este es un buen momento para ser explorador ¿Por qué quieres serlo? Quiero ir a ir al campamento y aprender a luchar contra los Urlach Ya he visto esa mirada antes Estábamos convencidos de lo que dices Si esos son tus motivos tendré una oportunidad Pero tienes que demostrar lo que puedes hacer Deberás volver al campamento si tienes problemas No tenemos exploradores suficientes para que vayan a buscarte Si estabas solo en el bosque, como dicen Ya te habrías enfrentado a acechadores de plaga Sí, he derrotado a alguno Bien Vence a alguno más Si los exploradores tendrán un respiro Cuando vuelvan a casa Estas criaturas son lenta Pero pueden sorprenderte Si te descuidas un momento ¿Tú harás con ese reto? Sí Vale, te enseñaré unas espadas Si tienes problemas con eso Te saca de una pudo Toma el xil Te ayuda a recuperar Vale ¿Te quitas de ahí, loco? Bosque de cindra Ahí debajo tienen que estar los medales, ¿no? Me imagino, ¿no? No sé El mapa es un poco lioso, tío ¿Lechas? Vale No las cojo temáticamente Tengo que cogerlas ahí A ver si tengo suerte Me encuentro a mi hermana pronto ¿Se guarda o no se guarda? Vale, sí puedo pasar Peligro, mantén la barriga cerrada Vale, puedo pasar, ¿eh? ¿Puedo caer aquí? Sí Sí Bolsa llena ya no puede ser, tío ¿Cómo va a estar la bolsa llena ya, loco? Recuperar un punto de salud Vale Vamos a ver Ahora hay un punto de guarda Voy a guardar primero Vale, un cofrecito con mucho dinerito Que me viene mi parada Para ampliar Buah, hay gente ahí abajo Para ampliar el inventario Uno más Vale, tengo que derrotar a cinco hippies de eso Vale Vale, tengo que derrotar Solo ya a dos ¿Me mato hoy o mañana? No, y me matará, tío ¿Soy tonto o qué? Vale Vale Ahí puede que haya algo Bolsa llena Vale Vale, me queda por derrotar a uno más Esto está roto rápidamente Let's go Aquí puedo bajar Voy a bajar Por aquí también Voy a matar ya esto Vaya, hombre Y me da Tengo que llegar a los Humedales Aquí hay gente ¿Vaya que me ibas a pegar, tío? Vale No No puedo hacer viaje rápido todavía Vale Vale, ya tengo Esa misión de explorador La tengo completa Buf, aquí no me entero De 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 papa frita Hostia Eh, eh, eh Aquí no puedo atacar What the fuck Aquí dentro no puedo atacar Vale Vale Vale, por ahora Bien Vale Vale, ahí limpieza Aquí tengo cositas Que voy a meter dentro ya No, soy tonto, tío ¿Por qué? Vale La magdalena Vale Otra insignia A la hora de estar por aquí Vale Perfecto Camino de la región De distrini Antiguos humedales Vale, aquí sí Voy a mirar primero arriba Vale, no Es aquí Vamos a hacer los humedales Uff Humedales Vale Eso es un puntito de vida Perfecto Vale La recolece a los tres arrones Habla con Zack Y tengo que encontrar a Dala Principalmente, tío Vale Aquí me están dando muchas flechas Tengo miedo Perfecto Perfecto Seguimos bajando Vale Hay muchas flechas, eh Esto Suena un poco mal Buah Un bomb, ¿no? O un miniboss o algo, ¿no? Vale Vale ¡Ay, mierda, shit, malo! Tal, bueno Tiene que morirse ya Un momento Un momento, bro Hostia, pues pega rápido, ¿eh? Y lo he cogido en un punto ahí Un poquito bugueado Y lo he reventado Hello ¿Qué te abre, loco? Vale Porque eso Bolsa llena, tío Vamos a ver Eso, se pone aquí para abrirse Por aquí ¿Podría bajar? No, no puedo Tiene que irse para arriba ¿Esta es agua? ¿Puedo? Sí puedo Vale ¿Cuántas flechas tengo ya? 23 ¿Vale? ¿Esto qué es? Un punto de viaje rápido, ¿no? Vale Teletransporte rápido Perfecto Ahora sí, tío Ahora sí Esto sí me gusta Voy a meter aquí No puedo meter la magdalena, tío Voy a hacer el viaje rápido Para completar Para completar la Para completar la misión con Zack Y lo voy a dejar por aquí Y ya yo creo que en el próximo vídeo En el próximo vídeo Yo sí encuentro ya A Dara Y vamos a ir a piñón A ver si me diera alguna espada mejor Pero algo He derrotado a Zahe Y salió al brillante O sea, lo que Sabía que lo conseguirías Parece que te manejan muy bien En el combate No perdemos más tiempo Y empezamos tu entrenamiento Con esta nueva técnica Tus ataques serán más efectivos Quizás puedes enseñarte alguna técnica más Cuando estés listo Pero una técnica Dámela ya Nueva técnica Puedes pulsar abajo y cuadrado Estando en el aire ¿Vale? Estoy lista para el entrenamiento Muy bien Tienes la actitud que necesitas Para ser un explorador Lo has conseguido Demostraros el fuerte Esta espada del ordenador No te viene bien Muy bien La siguiente parte De tu entrenamiento Implica Un enemigo fastidioso Y ágil Hablo de los murciélagos De la plaga Lamentable Ahora es Ahora me obviven Encontrarse con esas criaturas Pero no todos saben Cómo deshacerte de ella Por parte de tu entrenamiento Deberás eliminar Algún medio de acero De la plaga ¿Entonces podrás hacerlo? Claro que sí Vamos a ir eliminando Vamos a ir eliminando Murciélagos O tiene 5 versiones Vale 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 Perfecto No puedo meter ahí eso Me gustaría vender Quiero comprar el espacio Un espacio más Me va a venir de perlas Vale Vamos a guardar Ya tengo ahí eso Vale Por aquí no hay nada Y tengo por aquí Para hacer el viaje Rápido ¿Vale? Así que gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Si lo estáis siguiendo En modo guía Espero que os esté sirviendo Esta semana Bueno Esta semana Voy a intentar a piñón Ya en 2 o 3 días Tenerlo terminado Porque también se viene 12 12 minutos Se vienen muchos juegos ahora Estoy también haciendo Articulillos para una revista Que ya os lo contaré Quizá en un vídeo aparte Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!